como están todos amigos de canal 2 estamos hablando de los efectos y cómo nos ha cambiado la diaria en épocas de aislamiento los que saben un montón de esto son los peques que tienen una nueva manera de hacer el cole hablamos con uno de ellos mira en mi caso no resultó tan difícil porque yo ya usaba la computadora muchas horas pero lo que más resultó difícil fue tener que sentarme a hacer tarea puntualmente en la computadora y no poder sentarme a jugar a los jueguitos estar en internet etcétera eso fue lo que más difícil me resultó a mí pero en síntesis no 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 fue algo muy complicado muy complicado para mí el tener que hacer tareas de hecho hago la tarea normal como la hacía físicamente a mí la cuarentena en sí me afectó mucho porque bueno sí porque tenía una actividad al sábado que lo hacía todos los sábados pero obviando eso no me afectó mucho así que en síntesis yo me mantuve casi igual salvo que no puedo ver a mis amigos etcétera pero no la tarea no no fue un cambio muy radical lo que sí presiento es que nos están dando más tarea o nos dieron más tareas quizás de las que nos podrían haber dado físicamente es como que los profesores abocaron más tiempo a el colegio que el que abocaban antes o antes estaban cuatro horas y lo que se podía en esas cuatro horas así lo que no no y en cambio ahora por ahí te mandan tareas a la noche a la mañana etcétera a mí por ejemplo mandaron una es una tarea el domingo a las 11 de la noche eso sí me molesta un poco pero no respetar por ejemplo o sea respetemos esto el sábado y el domingo y los días feriados como en la escuela normal para descanso hay algunos profesores que lo toman en consideración otros que no hay unos que los que mandan la tarea y están presentes en el campus las horas que tendríamos que estar físicamente en el colegio y otros que no que te la mandan a la noche cuando pueden eso es lo único que tengo así malo entre comillas por decir sobre estudiar en casa pero por otro lado me gusta mucho porque le puedes abocar más horas al estudio y en síntesis esto lo hacemos para aprender nosotros el que va a la escuela por compromiso no te va a hacer lo que hace otro que le dedica 7 8 horas a un trabajo muchas gracias ale este bueno hay que hacer los tiempos también para hacer un poquito de play y todo pero bueno nueva nueva manera de vivir nueva manera de hacer el cole nos vemos la próxima